Muy buenas noches a todos y todas las vignatras que nos acompañan. Siempre decimos que los programas son especiales, pero más allá de decir que sí son especiales, podríamos decir que este es muy diferente. Después de prácticamente un año de estar acompañándolos y acompañándolas, hoy decidimos hacer algunas modificaciones al programa de hoy. Bueno, yo primero, y quiero ser muy honesto y humildemente, primero agradecerle a Alexa, creo que hemos hecho un trabajo bastante importante, creo que hemos traído siempre, y aquí lo digo siempre, abogados y abogadas de primer nivel, que enriquecen los conocimientos en el intercambio, no solo para los vignatras, sino incluso para nosotros mismos, y yo creo que ellos también algunas cosas han aprendido de nosotros. También no podemos olvidar y agradecer a la Federación Iberoamericana de Abogados, que confía en nosotros, ellos tienen su sede en México, pero este es un programa auspiciado por ellos, lo cual le da cierta oficialidad y respaldo a lo que nosotros hacemos acá en el Derechos Humanos por medio de voces por media calle. Hoy es el equivalente del 31 de diciembre de programas nuestros. Cierto, Alexa. Entonces, es nuestro último programa de nuestro primer año de transmisión, que podemos decir que ha sido bastante exitoso, y agradecerle también al grupo de gestión de voces que nos da la oportunidad de seguir participando. Yo creo que nosotros en el derecho en sus manos, somos un cincuenta por ciento nosotros, pero el otro cincuenta por ciento en voces. Lo hemos comentado un sinnúmero de veces, de que voces fue un programa que nació muy local, dirigido a personas del cantón central de Heredia, y después se fueron uniendo personas de otros cantones, de otras ciudades, como el caso de Alexa, pero que tiene un corazón herediano también. Eso es bueno. Y hemos estado durante este año, pues, haciendo el mejor esfuerzo para que nuestras personas binautas reciban la mejor información. Algunos programas vienen en secuencia, y eso es importante. Hemos hablado de prácticamente todas las ramas y especialidades del derecho, y como lo decía, con expertos y expertas de primer nivel que hemos seleccionado, y en esto también reconocer el aporte que ha hecho Alexa para que esto sea un éxito el otro. Entonces, hoy queríamos modificar, no sé qué querer, me gustaría oír que, porque hoy es un programa diferente, no especial, diferente, y creo que ya podemos hacerlo tradición, si vamos a mantenernos aquí en Voces por Media Calle durante mucho tiempo, este, hacer eso, pues, los, la última semana de todos los julios de muchos años por el año. Así que, Alexa, buenas noches. Y otra cosa importante, que la gente tiene que saber, aquí nosotros trabajamos colaborativamente y en un plano horizontal, y eso ha sido parte del éxito de este proyecto. Entonces, Alexa, buenas noches, y ahora sí. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a los Birnautas, siempre es un gusto estar con ustedes como está cada jueves, y bueno, pues, como bien lo dice Álvaro, es un programa diferente, el primer programa que tuvimos fue el viernes 7 de agosto del 2020, y cuando Álvaro me llama y me propone este proyecto realmente me entusiasmo mucho porque creo que es una gran oportunidad de estar en contacto con la gente, de poner un poco a disposición, como bien lo dice Tit, pues, lo del programa, el derecho en las manos de las personas que no tienen acceso a ello, tal vez, y pues, bueno, espero que hayamos podido aportar un poco en cada uno de ustedes a lo largo de los más de 29 programas que hemos tenido en estos 12 meses, definitivamente Voces nació en plena pandemia, recuerdo la primera reunión de productores, era porque estábamos en pandemia, encerrados, no podíamos salir, y esto era una alternativa para que las personas, pues, tuvieran como entretenerse, las restricciones en lo más y mejor, como dicen, y pues, esta era una forma de que estuviéramos todos cerca, entonces, estoy muy contenta de formar parte de ese proyecto, agradecerle siempre a Álvaro y a los productores por tomarme en consideración, y soy muy honrada de ser parte del proyecto. Bueno, sí, es que yo creo que aquí haciendo, pues, va a ser como es un programa diferente entre lo jurídico y lo real, la pandemia modifica mucho la parte jurídica, en muchísimos campos, yo he visto a algunos productores de otros programas de Voces que conozco virtualmente, algunos he interactuado con ellos solo virtualmente, y esa virtualidad, pues, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero también, como lo hemos comentado, en muchísimos programas, por eso tuvimos que hablar de, vamos a empezar con uno, comercio electrónico, ¿te acuerdas, Alexa? ¿Por qué hablamos de comercio electrónico? No sé si para refrescarte la memoria, y si no, esto es, hoy es un día muy interactivo, ¿te acordás que hablamos de comercio electrónico? Porque estábamos en una parte crítica de la pandemia, además, de hecho, me incluyo en los que tuvimos que aprender a usar más regularmente Uber Eats, para poner un ejemplo, lo digo así, no es un comercial para nadie, pero es real, u otras cosas, que usted tenía que empezar a, con empresas que traen productos de otros países, accesar y decir, voy a comprar esto, voy a traer esto, y si cambió, modificó la forma de comprar, entonces, las garantías de eso, ¿te acordás un poco más, Alexa, para complementar la idea de esta? Este, que por cierto, la invitada era una compañera tuya. Alejandra Peña, correcto, la máster Alejandra Peña, que es una gran compañera y exalumna de Álvaro, por cierto, también. Muy buenos estudiantes, por eso han estado acá, y ahí ese comercial para las dos. En realidad, ese programa vino a raíz del tema de que muchas redes sociales, o muchas empresas, más bien, han usado las redes sociales para empezar a comercializar sus productos, entonces, le hacíamos la consulta a Alejandra en su momento, ¿cómo le damos seguridad? ¿Cómo sabemos cómo va a funcionar la garantía si todo lo estamos comprando en línea, por medio de Instagram, por medio de Facebook, por medio de las diferentes plataformas? Los comercios sacan sus propias páginas web, donde simplemente agregas en el carrito de compra los productos, pagas con tu tarjeta de crédito. Había mucho desconocimiento, porque con la pandemia se incrementó esta modalidad de compras, porque no podíamos ir a los centros comerciales, no podíamos ir al centro de San José a comprar, ni el de Heredia, ni el de Alajuela, ni de ninguna parte, entonces, queríamos enseñarles a ustedes cuáles son sus derechos, cómo hago valer la garantía, qué pasa si el producto me llega mal y es un tema de mensajería y no de la tienda, quién me responde, todas estas incógnitas las abarcamos con Alejandra en su momento. Sí, y a eso incluso, Alexa, es que son muchos los programas que hemos tenido y si ya les vamos dando contexto, todos de una u otra forma han ido, digamos, siendo complementos unos de otros. Cuando hablamos de comercio electrónico, también tuvimos un programa específico sobre derechos de los consumidores, porque podemos usar el colegio electrónico, pero si hay defectos, hay que reclamarle a alguien. Claro. ¿Quién se le reclama o al proveedor o al servidor del servicio, que usualmente no es el responsable, salvo que le pase al producto algo en el traslado? Entonces, todas, todas estas cosas, pues han ido, pues nos han hecho permitir evolucionar y ir caminando en esa ruta de que, de verdad, el espíritu de este programa es que todos tengamos esa posibilidad de acceder. A veces los temas jurídicos tienen dos aristas, y lo digo porque el derecho del consumidor, me parece a mí, que entre las ramas jurídicas se presta mucho para eso, porque está los derechos del consumidor, los derechos del comerciante, pero nos pone en extremos, en los que puede ser que el consumidor sea el que no tenga razón, puede ser que sea el comerciante o el proveedor de X producto. Entonces, a raíz de eso, este, la gente de, de ambas, de ambas aristas, a través del programa, que era nuestra idea, o es nuestra idea y va a seguir siendo, hay temas que vamos a innovar. Hay otros que yo creo, Alexa, que hay que volver a repasar, porque incluso en la práctica jurídica, la gente a veces debería saber, que hay cosas que parecen muy simple, y todos tenemos una frase común, Alexa, y aquí le voy a hacer una trampa, porque es el programa diferente, todos tenemos una frase común, yo tengo derecho, yo tengo derecho, y qué significa yo tengo derecho, eso, a ver, qué piensa usted, Alexa, qué tan bueno es que la gente piensa que yo tengo derecho y, bueno, me acuerdo en mi época de profesor, no crea, porque era parte de lo que le daban las clases. Sí, es que vamos a ver, el derecho que todos tenemos, pues, es difícil poder describirlo de alguna forma, realmente, pero el hecho que creamos que tenemos un derecho, no implica que realmente sea así, porque conviene, hay derechos, hay deberes, hay garantías, hay de todo, entonces, pues, va a depender de la forma que lo ve a cada persona, no podría darle una definición concreta sobre eso, entonces le devuelvo la pregunta. Qué dicha que me volvió la pregunta, pero quiere decir que aprendió bien en los cursos, al final eso es lo que pasa, porque mucha gente, y eso precisamente queremos poner el derecho en sus manos, pero un derecho un poco más instrumental y más instruido para las personas, porque a veces la gente dice, es que yo tengo derecho, pero, ¿derecho a qué? De hecho, yo me he leído por lo menos dos libros que se llaman que es derecho, y al final prácticamente la gente, incluso los profesionales en el área, a veces tenemos que decir, bueno, especificar un derecho a qué, y por qué, porque la gente, porque el por qué aquí viene a ser la norma jurídica que le dice, bueno, usted tiene derecho a la libertad de expresión, como lo que estamos haciendo ahora, pero usted no tiene derecho, en esa libertad de expresión, a salirse del esquema y a ofender a los demás o a difanarlos, porque también tiene responsabilidades. Entonces, este, Alexa, no, no, a veces cuesta quitarse esa fase, porque hoy, 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 hoy que era diferente programa, sería interesante que más bien usted me haga preguntas a mí, porque inconscientemente dije, hoy que es diferente, le voy a hacer la pregunta a Alexa, a ver si se acuerda, pero no, no, sí me acordó muy bien, le volvería a poner un 100 en el examen. Es que, no sé si los birnotas saben que Álvaro fue mi profesor hace, ¿qué? como 10 años. Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo ya, y por cuestiones de la vida nos volvimos a cruzar hace un par de años. Sí, 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 y ha sido muy productivo, porque ya, yo sé, si usted lo recuerda, y hablando de derechos, porque los estudiantes tienen derechos, y uno trata de ser muy respetuoso de los estudiantes, hablando de derechos, porque hay profesores que creen que pueden llegar a denigrar a un estudiante y hacerles, y ahí sí, preguntas ofensivas, o hacerles comentarios ofensivos, o mencionarlos ofensivamente. Yo he visto muchos casos de eso, y en diferentes universidades he oído comentarios de diferentes profesores, incluso aquí, y eso nos lleva a otro tema también, tenemos libertad de expresión, todos, tenemos libertad de cráteres, y somos profesores, pero hay una cosa que siempre hay que respetar, todos tenemos derecho a que se nos respeten nuestros derechos humanos. A veces la gente los terribversa, yo lo he visto muchas veces, y aquí ya hago, y como hoy es una semblanza de todos los programas, pues aquí rompimos el esquema, y yo creo que este diálogo de hoy, yo a veces oigo y lo he oído de profesionales en derecho que dicen, volviendo a esa frase, es que yo tengo derecho, pero ya ahí lo dicen, a tal costo en específico, y yo digo, bueno, a nosotros nos enseñan que hay derechos, pero también hay expectativas de derechos, o cosas que no llegan a completarse como derecho como tal, ¿verdad? Sin entrar a usar un vocabulario más complejo, porque cuando cuando se empieza a hablar como abogado en sentido estricto, a veces el vocabulario se hace más complejo, a veces se usa alguno que otro latino, y la gente dice, ¿pero qué me están diciendo? Pero esa no es la idea, por eso nosotros en este programa hemos puesto así, yo me lo he imaginado, y estoy muy honesto, por derechos de autor no lo hago, pero uno de esos dos libros que dice que es derecho, es lo que yo le pondría así en las manos, a la gente diga, esto es, porque son muchos derechos, son innumerables los derechos que todas las personas tenemos en todos los ámbitos, pero sí, sí, Alexa, se vale que hoy me pregunte usted a mí, como íbamos a Lotico y Coloquialmente, hoy es un programa más coloquial. Hoy es un clavo. Sí. Es un clavo. No, y es que durante todos, bueno, durante este año, estos doce meses, hemos tenido un poco de todo, hemos tocado temas laborales, de familia, penal, constitucional, hemos tenido invitados nacionales e internacionales, la doctora Macri, el doctor. Juan Carlos Arauz. Juan Carlos también, de la FIA también nos acompañaron en algún momento. Juan Carlos y Ramírez Garmelo, es que siempre se me olvida, Jesús Ramírez Garmelo. Jesús, don Jesús. Un derecho de presunción de inocencia. Exactamente. Un tema de derechos humanos y derecho constitucional. Sí. Que nos dio una clase, en realidad, ese día recibimos una clase entre penal y constitucional. Un híbrido. Sí, pero increíble. Fue una clase muy, fue, ese fue un programa muy académico, ¿te acuerdas, Alexa? En ese programa yo no los pude acompañar, pero sí, estuvo don Rafa acompañando, don Rafa Rodríguez, que ha sido un invitado recurrente nuestro. Igual que Kendall. Al igual que Kendall Ruiz, que fue nuestro primer invitado con el programa de la relación del cliente de abogado. Bueno, a otra persona que hay que agradecerle también este año, aunque se haya incorporado indirectamente, más recientemente, es a, a Denis. Denis, que ha sido un buen colaborador nuestro, muy activo, tal vez a veces no lo verán tanto las virnautas, pero, y también aporta mucho, porque como está recién incorporado, todo lo tiene aquí. ¿Ves? Entonces, en esa parte de derechos, hablando de derechos humanos, cuando invitamos a, a, a don Juan Carlos Araúz, este, no Araúz como vos, sino Araúz, y siempre insiste, este, ojalá nos estuviera viendo, este, habló sobre las actuaciones policiales, y lo interesante, no sé si recordás, Alec, que fue como unos 15 días antes de que se empezaran a dar los disturbios acá. Cierto, para ir al tema de Black Lives Matter, que hubo un movimiento en Estados Unidos por la muerte de un chico, Floyd. George Floyd. Sí. George Floyd, sí, este, bueno, un tema muy sensible. Bastante. Yo creo que aquí en Costa Rica, por lo menos de momento, o los disturbios todavía, creo que pueden tener un contenido social de pedir derechos, efectivamente, pero, por dicha, los, los, los disturbios, cuando se han dado, aún aquí, espero que no lleguen a ser por problemas étnicos, porque eso sí, es un tema, todavía los sociales, puede ser que una buena parte de la sociedad esté, digamos, unida. Pero, Alexa, cuando son los temas técnicos, la sociedad se polariza mucho. Este, y sí, hablamos, ah, sabes que fue un tema que me gustó mucho, porque también visualiza nuevos y nuevas lideresas. Este, por ejemplo, el día que estuvimos hablando de empoderamiento femenino, que vino, este, la presidenta, exactamente, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y que estuvo doña Andrea Muñoz, yo creo que ambas nos dieron una buena clase de ese equilibrio que tiene que haber en las posturas de género, del respeto entre hombres, mujeres, mujeres y hombres, en esa igualdad. Pues sí, Alexa, pregúnteme, diga, porque hoy, hoy se vale todo. Hoy, hoy vamos a hacerle a los birnautas una presentación de nosotros, porque al final, no, nos han conocido, saben que es Álvaro Sánchez y Alexa Narváez, pero ¿quién es Álvaro Sánchez? ¿Y quién es Alexa Narváez? Ah, la vas a hacer vos, entonces. Voy a dejarlo que se presente esta vez, pues yo te voy a la palabra. Yo hubiera preferido que empezáramos al vez, pero bueno, está bien. Porque yo creo la equidad, entonces mejor empieza usted. Bueno, voy a empezar yo, les voy a contar. Yo soy abogada litigante, trabajo en una firma centroamericana, en San José, una firma regional, tiene sedes en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y acá en Costa Rica. Veo la parte de tránsito civil y laboral, que si bien los abogados no somos todólogos, pues me he preparado bastante para poder llevar casos en estas tres áreas. Anteriormente trabajé en Derecho de Familia con una de nuestras invitadas recurrentes también, Oslava Hernández y Benjamín Gutiérrez, que fueron mis mentores. Y pues ahí he tenido mi trayectoria, a pesar de mi corta edad, no puedo decir que ha sido poca porque desde muy joven empecé a trabajar y me he instruido bastante, he tenido buenos profesores, entre ellos Álvaro. Y bueno, pues. Gracias. Y he tenido buenas estudiantes y excelentes entre esos vos. Muchas gracias. Eso soy yo, esa es Alexa. Vivo en Alajuela, como decía Álvaro, ahora soy herediana de corazón porque apoyo al team y próximamente seré vecina de Heredia. Sí. Bueno, Alexa, yo aprendí en la vida que a veces hay que decir lo que uno es, porque si no dice uno lo que uno es, está mintiendo. Yo en algunas cosas puedo, siempre he trabajado como abogado litigante. En el sector turado, sí, tenemos un bufete familiar que tiene bastantes años. Podríamos hablar que décadas. En mi función, digamos, a diferencia de ustedes, no estamos comparando. Nosotros sí tenemos relaciones comerciales, digamos, con algunos, con algún bufete en Panamá, en Guatemala, en México, pero no trabajamos en una estructura rígida, sino que trabajamos a través de, de alianzas, básicamente, con ellos. En mi función estrictamente personal, siempre he creído que cuando uno es abogado y trabaja en la provincia, tiene una ventaja o una desventaja. No, la gente a veces habla del sentido, yo atractivamente decir todólogos, pero en la provincia usted tiene que darle una respuesta a su cliente, que usualmente es alguien que confía en usted por referencia. En mi caso personal, digamos, que las áreas que más utilizo del derecho, por llamarlo así, es la parte contractual. Desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista laboral, digamos que en esencia civil, comercial y esa área, aunque he tenido que practicar algunas veces en familia, pero no es lo que regularmente hago en vida profesional, personal, pero en una función más instrumental, digamos, en lo que me, que me liga a la agrupación como tal, pues sí he tenido que trabajar usualmente los temas de derecho internacional, por azar de la vida también he tenido que aprender bastante derecho electoral y constitucional, y eso me obliga también a que tenga que aplicar muchas veces también en mis análisis el derecho administrativo, así que si vos decías algo, esto es una presentación de quiénes somos, para saber por qué es que mantenemos, entonces, en esa particularidad, y hoy como decíamos que es algo diferente, a veces me hace sentir como que estoy en dos mundos, también he estado en la parte académica, sinceramente, y he colaborado en diferentes áreas, pero, este, y me gusta mucho, me gusta mucho la parte académica, de verdad que compartir con las personas, con los y las estudiantes, en lo personal ha sido una de mis actividades favoritas en toda mi vida, la verdad que es algo que siempre me ha gustado, y si algún día cuando me retire, me gustaría, no muchos años, porque tampoco, digamos, unos cinco años después de retirarme formalmente, pues sí me gustaría volver a la parte académica, ya con mucha experiencia de vida, pero, este, para aportar, creo que aportaría más, incluso que, que cuando fui profesora anteriormente, que si bien es cierto, no era tan joven, si lo visualizaran experiencia de vida, creo que podría aportar mucho más que antes, es interesante, Alexa. Totalmente, Álvaro, bueno, pues, eso es un poco de nosotros, porque cada jueves nos vemos, presentamos a cada invitado, pero nunca nos habíamos presentado formalmente. Sí, y únicamente, teníamos que decir que muy poco, o sea, todos deducen y saben que somos abogados, algunos la conocen, te conocen a vos, otros me conocen a mí, otros a ninguno, entonces, sí es bueno que sepan, y sí, nosotros presentamos a nuestros invitados y decimos quiénes son, pero hoy era el día de decir quiénes somos nosotros, porque estamos aquí. También, ahora te voy a hacer esa pregunta, porque yo lo visualizo, que hacemos un aporte importante a la sociedad, porque nos gusta también, si no, no, no tiene razón de hacer cosas que a uno no le gusta, porque también veo y soy muy honesto, hemos hecho un buen trabajo de equipo y colaborativo entre ambos, que nos permite hacer el mejor esfuerzo para, voy aquí a parafrasear a nuestros amigos deportistas, principalmente, os bordamos todo en la cancha. Entonces, por eso es que estamos acá, lo hacemos de manera voluntaria, pero la que con una gran expectativa, creo que también nos ayuda a colaborar en que haya mejores ciudadanos y ciudadanas, Alexa. Sí, y es parte como una responsabilidad social, realmente, al igual que el PROBONO, por ejemplo, creo que el poder llegar a ciertos sectores de la población y poder asesorarlos, instruirlos respecto a qué tienen derecho, a qué no tienen derecho, qué pueden hacer en ciertas situaciones, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, con los régimen de visitas, qué, de qué forma iban a actuar, porque había muchas restricciones, vino Slava a conversarnos sobre ese tema, vimos las relaciones laborales porque se vino la reducción de jornada, la suspensión de contrato, vimos las relaciones laborales en tiempos de COVID, los arrendamientos, los contratos de arrendamientos, qué pasaba, si tenían derecho a dejar simplemente de pagar por un caso de fuerza mayor, o de caso fortuito, pero realmente, o sea, hemos tratado de instruirlos para que ustedes tengan a la mano todos esos elementos que requieren para defenderse. Y al final, pues, esa es la parte bonita del derecho y el derecho, bueno, yo lo veo de otra óptica, del derecho de familia también, que es una parte muy social, muy sensible, que no todos los abogados lo hacen, y pues creo que hacemos un excelente labor, un buen equipo, los invitados de lujo, podría hacerles toda la lista de los invitados que nos han acompañado, todos les tenemos un gran aprecio, recientemente se nos incorporó Nain, que es juez, y pues nos ha dado cátedra de derecho de familia, entonces realmente estoy muy, muy contenta, creo que hemos hecho un buen trabajo, estoy satisfecha. No, yo también, y ahora que, digamos, analizando algunos de los temas, bueno, también hemos analizado las discriminaciones que se dan en las relaciones laborales, que muchas veces aumentan en este tiempo, ahora que he hablado de familia, pues yo, por circunstancias de la vida, no voy a concretar, pues he tenido que hablar en ciertas áreas, en ciertos círculos o incluso en algún momento mediáticamente sobre los, sobre la incidencia y los aumentos que ha tenido, digamos, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar, principalmente contra mujeres, en los hogares costalicenses, porque el encierro hace las, y lo digo encierro porque así es como decimos popularmente, hace las relaciones más tentas, la, lo hablaba con algunos profesionales de otras áreas, lo hace tan tenso que a todos se nos, ahora que vos decías, empezamos en pandemia, verdad, literalmente nosotros, nosotros, pero hace tan tensas a veces las relaciones, pero nunca nos prepararon como país para decir, que los vamos a encerrar, ahora sí viene teletrabajo, que es parte de eso, que ya es una realidad, pero además, hubo, no sé Alexa, yo, aquí estoy hablando a memoria, hubo parte de esos momentos que estábamos en casa, para decirlo ya más bonito, como dicen, y yo decía, pero, ¿qué hago con mi trabajo? Porque yo, digamos, algunos, el trabajo, aunque usted pueda usar los medios tecnológicos, en muchos casos el trabajo de uno tiene que ser presencial, y yo decía, ¿qué hago con mi trabajo? Y me sentía en cómodo porque lo que no podía hacer muchas cosas, o sea, era muy restringido, entonces, a memoria de eso la pandemia y las enseñanzas, yo me sentía así, como en un sillón, y ahora sí, después de estar siempre tan activo, póngase a ver tele, este, no sé si a vos te pasó en los periodos más complicados de encierro, y que todavía se podía decir, ok, ponga tele, y mande a comer, y mande a pedir comida, entonces era, era así como, como unas pseudo vacaciones, pero era muy incómodo, en general, digamos, un poco de estrés, de decir, también para uno, para las personas que somos muy activas, ¿qué está pasando? Este, me siento, voy a decirlo así muy sincero, me siento como un vago, y no es porque no estoy en vacaciones, tampoco, y sí, yo creo que dentro de esas lecciones, y hablando de eso, de qué tiene que ver con los temas de violencia intrafamiliar, creo que una de las lecciones que dejaría en la pandemia, es que si en algún momento de la historia del país, o de la humanidad, hubiera que volver a hacer lo mismo, pero ya arrancando, porque ahora sí pasa, creo que la gente, es decir, bueno, ok, vamos a mandarlos a la casa, pero ubíquense, para que los hogares costalesenses sigan viviendo en paz, porque los aumentos han sido importantes, incluso con los colegas de otras ramas profesionales, este, que también hacían un análisis científico, decían, sí, es curioso, pero el problema en la afectación mental es casi tan grave como el problema físico de la pandemia del COVID-19 en el cuerpo de las personas. Algunos hemos tenido, y aquí lo digo en Fe, la bendición de que no nos ha dado, y incluyo a Alex, y me incluyo a mí, creo que conociéndonos, porque somos de los de pocos de hoces que nos convencemos presencialmente, pero, este, que conseguimos los, los protocolos usualmente bastante bien, este, eso no, tampoco es eximente de que vaya a pasar, creo que ambos ya estamos vacunados, etcétera, pero, sí, 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 la gente, toda esa extensión de, de los que se contagian, porque lo he visto, y eso es el derecho a la salud también, que hemos hablado varias veces, y aquí, con expertos de primer nivel, o sea, realmente, voy a decir así, pocos programas pueden tener expertos de la calidad de los que hemos tenido acá, que por cierto, teníamos pendiente otra, con don Randall y con el doctor Marín, sí, también nos dieron cátedra en el tema de salud, y nos ayudaron, nos explicaron, incluso aclarando, ahora que decíamos, yo tengo derecho a, verdad, pero, al derecho a la salud, pero, sí, usted tiene derecho a la salud, pero, también tiene una responsabilidad con su salud, que tiene que ver con la salud de todos los demás, o sea, y aquí, aquí eso es un comercial, la gente tiene que hacer su esfuerzo por ir a vacunarse. Sí. El Estado, a través de la caja, ha hecho un esfuerzo para que la gente se vacune, tal vez al principio fue lento, o así lo sentimos, pero, pero ha sido real. Y es que al final estamos enfrentando una crisis sin parangón, porque de esa forma lo han catalogado, o sea, no hay comparación a la crisis que estamos viviendo actualmente por la pandemia, nunca en la historia de la humanidad se ha vivido algo como esta pandemia, claramente no estábamos preparados, nos tocó a todos adaptarnos a la nueva normalidad que llamábamos, a la virtualidad, a las reuniones virtuales vía Teams, Zoom, ya no podíamos reunirnos en un salón, los clientes no los podíamos atender acá, ahora los atendemos con un acrílico y con mascarilla, ya ni siquiera los podemos conocer, porque no le vemos como su cara realmente, entonces, o sea, nos ha tocado adaptarnos y creo que si queremos salir de esto, la vacunación es vital. Ayer conversaba con una persona y me decía, yo no me voy a poner la vacuna porque es experimental y no me voy a arriesgar para que después me afecte secundar. Yo le dije, yo se los respeto, no comparto su criterio, sin embargo, se los respeto, si usted se siente cómodo así, adelante, pero creo que es importante para poder frenar esta crisis, que la población salga y se vacune, realmente como dice Álvaro, ha sido un esfuerzo enorme por parte del gobierno, Estados Unidos nos donó vacunas y afortunadamente ya se está vacunando hasta los chicos más jóvenes de 20 años, entonces es necesario acudir al llamado que hace ahorita el gobierno. Bueno, Alexa, eso es algo, es todo interesante porque hoy el tema no es tan jurídico, es de la realidad pragmática de lo que el derecho impacta a nuestras vidas, de hecho incluso el gobierno tomó medidas interesantes a través del gobierno como tal, desde el Ministerio de Salud, pero también en la parte legislativa, en la parte legislativa aplaudo que a veces no hay tanto consenso, pero hubo consenso, por ejemplo, en que los sindicatos, las organizaciones civiles, todos prorroguen sus periodos, que tengan de juntas o lo que sea, o que tengan que hacer procesos de elección, para decirlo en términos coloquiales, durante este año, hasta el año entrante, ¿por qué? Porque el legislador previó, y yo sí soy inconvencido, no tengo datos oficiales, aquí lo digo como un ciudadano más, pero probablemente el límite máximo de lo que pueda pasar está en nuestra legislación básicamente definido, a que sea el 31 de diciembre del 2021. Ya la legislación vuelve a su regularidad o a su normalidad en todos estos temas, a partir de el primero de enero del 22. Entonces, sí, claro que ha habido implicaciones jurídicas que nos cambian, que nos marcan. Este, vos ahora decías, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, ¿cómo sufrió la gente al principio con los arrendamientos, te acordás? Claro. Porque hubo que prorrogarles que si pagaban, que si no pagaban, que si podían pagar, pero también en la otra cara de la moneda estaban los dueños de los bienes inmuebles que alquilaban, y decían, bueno, pero yo tengo un presupuesto, me entra tanto dinero porque alquilo aquí y allá, y si recibo plata o si no recibo, si recibo el dinero, si lo recibo a tiempo, porque también, y ahora que hablábamos de derecho laboral, el desempleo aumentó a prácticamente a su máxima expresión, llegando a un 24%. Vale que se ha logrado estabilizar un poco, y esto no lo digo positivo, porque nunca va a ser positivo, este, una reducción ahora está como en el diecisiete por ciento, porque siempre es muy elevado, y eso tiene afectación en miles de costarricenses, ¿verdad, Alexa? Así es. Sí, claro, y con el tema de los arrendamientos, qué delicado, porque mucha gente, y principalmente ya señores mayores, sacan un crédito construyen y alquilan para vivir de esos ingresos, entonces era complicado en la asamblea, de hecho se prepararon varios proyectos para ver de qué manera se lograba aplazar los pagos, creo que al final no se aprobó ninguno, o se aprobó uno final que no recuerdo en qué quedó, precisamente, pero lo que pasó en muchos casos es que se apelaba a la buena voluntad del propietario, y decirle, le doy una parte ahorita, el resto a fin de mes, porque al final los dos tienen que buscar la manera de sobrevivir, o sea, en todo sentido de la palabra nos tuvimos que adaptar definitivamente las restricciones de tránsito, no poder circular, ver cuáles servicios si eran indispensables, en qué momento nos podíamos desplazar, cuándo no, todavía estamos en eso, porque hace poco incluyeron a los chicos que van a las escuelas, las veterinarias, o sea, ha sido todo un proceso, y ahora que mencionaba el tema de la prórroga de los nombramientos, qué importante, porque al final esas aglomeraciones de personas, o sea, a la larga van a generar un problema, no podemos tener un montón de personas en un espacio reducido votando, porque desafortunadamente, pues, puede ser un foco de contagio, y se van a volver a incrementar los casos, va a ser todo un problema, hoy estaba viendo en CNN que un departamento de Estados Unidos, que es del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ya emitió una nueva guía para el uso de mascarillas, después de que haya dicho que cualquier persona vacunada podía dejar de usar mascarilla, ahora dicen que las mascarillas se deben usar en espacios cerrados, y ya se dieron cuenta que la variante que nos está acechando en este momento, pues, no es eficaz la vacuna que nos están poniendo contra esa variante, entonces, o sea, han ido cambiando los lineamientos porque todavía es algo totalmente nuevo, apenas llevamos año y, ¿qué? Seis meses de la pandemia. Menos, Alexa, año como, bueno, es que se empezó el primer caso detectado en China fue, por eso es 19, en diciembre del 2019, pero, Alexa, ahora que vos decías eso, y vos y yo que recientemente, por circunstancias de la vida, salimos del país a un lugar determinado, a otro país, para no decir nombre, ahí no existe. Ah, no. Usted ve la gente sin mascarilla y y caminan como si nada, salvo lugares específicos donde te obligan, pero no es en todos, usted camina en la calle como como quiera. Sí. Y en ese contexto de salud que que tiene que ver Alexa, este, uno se pregunta, ¿qué estará pasando? Bueno, y no vayamos muy largo, hoy, en las noticias, no sé si nacionales o internacionales, porque yo recibo un periodico de Estados Unidos, que yo regularmente, no así que todos los días, porque estoy, estaría mintiendo, pero sí regularmente, este, y algunos de aquí hay que pagar, pero ese que es muy prestigioso, es gratis, pero decía que los casos, principalmente, en este momento, y puede ser que ocurra más, el estado de Nueva York está aumentando, pero abismalmente. Sí. Y eso, pues es, es curioso, porque quiere decir que, que las medidas o han sido insuficientes o que la gente se descuidó. Ahora vos decías algo muy interesante, las mascarillas. Yo recuerdo en otro medio que compartía con con estimable amigo y colega, Óscar Alfaro, invitamos una vez un médico, pero empezando la pandemia. No te hago larga la historia, y todavía era la tesis del principio, ¿te acuerdas? No, no, la mascarilla no es indispensable. Y un experto de primer nivel que sé que ahora la defiende, y por eso respeto el nombre, pero, este, es increíble porque, y no es culpa de él, esas fueron las tesis del principio, no mascarilla, o incluso otro mito era que tocabas objetos, y que entonces, te vas a contagiar, y ya está probado, prácticamente, no es tan fácil por, por tocar objetos, es más, por el contacto físico, por la saliva, las gotículas de saliva, etcétera, por estornudar mal, por el, que pueden contagiarse, pero vea que se contagian montones de personas, y, y, y ya para, de mi parte, bueno, una cosa preocupante también, los niños, un niño, que crece en este momento, porque te voy a decir algo, espero que no te enojes conmigo por lo que voy a decir, para la historia de la humanidad, aquí no hay diferencia de edades entre Alexa y Álvaro, somos la generación pandemia, somos la generación pandemia, así, el que tenga cien años, como él, o la bebé que tenga dos horas, somos la generación pandemia todos, y eso que nos llevó también, y lo hablamos en nuestros programas, hablar de temas de visitas, que complicado para los papás de placa par o en par, hablar de el salario escolar, y un tema muy doloroso, pero que los abogados a veces vemos con cierta frialdad, que va interrelacionado a esto, tenemos que hablar de testamentos, sucesorios, porque obviamente la cantidad de fallecidos nos lleva a un escenario donde, si a mí me preguntan, aquí sí lo digo, así como hemos traído los expuestos, que lo que hacen son recomendaciones, yo aquí también haría una recomendación, o sea, hacer testamentos en este momento es oportuno, yo creo que aquí no tenemos una cultura del testamento como tal, pero yo le recomendaría, y esto es como recomendación a la gente que haga su testamento de los 18 años, y lo revise por lo menos cada dos años, porque es muy importante, además, usted, 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 vos estás muy joven, pero apuesto que no tenés testamento. No, curiosamente no. Ah, bueno, entonces, pero sí sería importante. Claro. No, no, al final, como dicen, Álvaro, todos somos de la muerte, y creo que asociamos el hacer con un testamento, con algo me va a pasar o me voy a morir, y al final es ahorrarle un dolor de cabeza a su familia. Exactamente. En eso se resume el testamento. Exacto, porque incluso a veces hasta sí se pelean, pero evita mucho el conflicto. Efectivamente. Entonces, y a veces, bueno, como hemos dicho, en este programa es un programa de preguntas, no de consultas, pero aquí no vamos a hacer ni pregunta ni consulta, es respuesta. Sí es importante que la gente regule todo eso, digamos, este, bueno, vos que sos una muchacha joven, o sea, ya tenés bienes que deben quedar claramente delintados de, de quienes pueden ser tus herederos. Sí. O herederas. Entonces, este, eso es importante, la gente, el COVID hasta eso debería hacernos reflexionar en todos, 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 todos los sentidos, Alexa, de la importancia de cosas como estas. Incluso, también, tratando de entrelazar, bueno, ahora que decía de los niños, los menores, las menores, pero también las afectaciones, y tuvimos un programa específico muy interesante sobre derecho migratorio. Con doña Marlene. Sí. Sí. Baizana suya, por cierto. Sí, a la que dices. No sé qué, digamos, tal vez, ahí repasando un poquito, sí, lo más elemental del derecho migratorio, porque el derecho migratorio, Alexa, nada más para que, para que vos hagas, recordá que incide sobre personas adultas, sobre niños también, y la necesidad de, de regularizarse. ¿Cierto, Alexa, entonces? Así es, ¿no? Y ahora el tema migratorio, pues, va a tomar más relevancia, porque se han aprobado diversos proyectos que tienden a, a, a reactivar la economía, por ejemplo, el asunto de los nómadas digitales, que vamos a tener que traer un especialista para que nos venga a hablar de eso también, que puede ser doña Marlene, o, o Gabriela. Sí. Que ese es un tema muy, muy, muy interesante, porque pretende atraer. Está para entre tres semanas fijo, entonces. Ya, ya vamos pensando en, en, en invitados futuros. Pero sí, doña Marlene, de hecho, nos comentó que una situación muy sensible de un niño, la recuerdo, porque a ella la afectó bastante, no sé si te recuerdas, don Álvaro, que, que se, se sintió un poco sensible con ese tema del menor que que estaba entre, en el limbo, si lo sacaban del país o lo dejaban acá. Sí, es que ve, ve, todo, todas las incidencias de las alteraciones por esto, porque incluso hasta visitar un país es complicado. En algún momento de la pandemia había países que tenían una restricción casi que imposible entrar. Yo tuve que ir a uno y me, me recuerdo que, que en específico fue porque, digamos, se vio como un tema país y me dieron la autorización para entrar, pero no estaban dejando entrar a nadie. Sí, voy a decir una cosa, sí me dijeron que estando allá no saliera mucho en la recomendación, pero tampoco me podían decir que no saliera del hotel, porque tenía actividades dentro de lo que tenía que hacer presenciales, sino no tenía razón de, de ser, ¿verdad? Pero, sí, hay un comentario, no, no, tengo, este, ok. Dice doña Maripaz Soto Villalobos, lo voy a hacer yo, generalmente no lo hago a Alexa. Adelante. Este, ¿qué consejo le ha iniciando su carrera profesional como abogado o abogada? Bueno, yo le voy a decir mi perspectiva ahora de profesor y me gustaría que entonces a Alexa le diera, porque está más reciente, de cómo, cómo lo vio cuando empezó a, porque ya tengo más años, sí recuerdo muy bien, tengo buena memoria, pero, ¿qué consejo? Vea, yo el primer consejo que le diría a alguien que está empezando su carrera de derecho, es que realmente lo haga porque es apasionado del derecho. Porque las personas que empiezan a estudiar derecho sin esa pasión, cuando ya empiezan a ejercer, independientemente si en el ámbito público o privado, su misma parte psíquica, y no soy experto en esa, los va, los va destruyendo, porque usted está haciendo algo que no le gusta. Yo puedo decirlo porque lo he comentado, Alexa es una apasionada del derecho, mi persona también, hallar áreas del derecho que a uno lo apasiona más. En mi caso particular, yo soy un fan del derecho internacional y del derecho humanitario, y puedo leer cincuenta mil libros de eso porque me apasiona. No leo tanto derecho penal, pero verás que los penalistas me dicen, Alexa, que al final el derecho humanitario casi que termina siendo penal y casi que penal internacional, pero la visión es un poco diferente, entonces, sí, y para terminar voy a hacer un comentario. Yo viniendo de una familia de abogados, siempre dije que quería ser juez, y el día que llegué a la universidad me senté, algo pasó extraño en mí, voy a ser sincero, estoy, me pregunté esto, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo último que sería es el juez, y bueno, hasta el día de hoy no he tenido que serlo, o no está en mi proyecto, o lo visualizaría diferente ser juez, pero en un área determinada. Alexa, esa sí es el mensaje entre líneas, pero este, ahora sí, también, ahora tu consejo, Alexa, que lo tiene más fresco que yo. Mi consejo, a ver, para ser abogado hay que tener vocación, como en todo, y si creen que se van a ser abogados para hacerse millonarios, van por mal camino, definitivamente. Somos casi 30 mil abogados en Costa Rica, o sea, imagínense cuántos abogados hay por provincia, por cada ciudad, por cada distrito, cantón, somos muchos abogados, y realmente para tener éxito en esta profesión, no basta simplemente con incorporarse y tener el título. Un abogado tiene que estudiar, tiene que actualizarse constantemente. Dice uno, uno de los principios de los, del decálogo de abogados, que uno tiene que estudiar, estudia, porque si no, cada día uno va a ser un poco menos abogado, y creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, estudien, actualícense, lean, al final, yo estudié con muchos códigos que el día de hoy están derogados, y me han tocado. Y me han tocado. Y dije, Álvaro, ni se diga, porque no sé cuánto sabía antes de que yo fuera abogada, pero estudien, y definitivamente suena romántico, pero hay que luchar por la justicia, porque otro, del decálogo también del abogado, que yo amo el decálogo de abogados, dice que cuando uno encuentra un conflicto entre el derecho y la justicia, tiene que luchar por la justicia, y muchas veces el derecho no es justo, entonces nos toca a nosotros buscarle esa justicia al cliente, no de ninguna forma ilícita, sino con los medios que, que la normativa nacional le permita a uno para poder buscar la justicia a esas personas. Bueno, Alexa, usted me está demostrando que fue una buena estudiante, porque eso sí lo puedo decir que yo lo recordaba, yo siempre dije, porque de mi frases habituales, que dentro de los mandamientos de Couture, efectivamente para mí el más importante era ese, que entre el derecho y la justicia hay que escoger la justicia. Así que, vea, Maripaz, si usted va a estudiar derecho o alguien conocido estudia, tiene que hacerlo con mucha vocación. Eso lo que dijo Alexa es fundamental. Y ahora que ha hablado Alexa, que decía que hay miles y todo, vea, yo recuerdo cuando era un niño, mi papá era abogado, y en Heredia eran diez abogados. Y todos eran amigos, porque además casi todos habían estudiado juntos, pero eran diez. De los diez había como cinco que trabajaban para el Estado, y otros cinco eran, y todos hombres, todavía en los sesentas no había mujeres. Este, vea que interesante, cómo ha cambiado dichosamente. Y los otros cinco tenían sus oficinas en los alrededores, como ocurre todavía muchas veces, en los alrededores de los tribunales de justicia, acá Heredia, o en el área donde está el parque central. Y ya digamos que fue en los setentas que empezaron a haber más mujeres, en los ochentas, y la buena noticia es que ahora son más mujeres que hombres. Pero es parte de esa evolución, vea que interesante, en ese mismo análisis que hacíamos hoy, que hablamos de temas de género, ese impulso que se le ha dado a la igualdad entre hombres y mujeres, permite que hoy haya más mujeres que hombres. Este, más mujeres luchando por la justicia, Alexa, como dice ahora. Entonces, eso le da una visión diferente, pero en positivo a todos. A mí cuando me toca hablar y decir, muchas veces lo he dicho, porque ahora que maripaz, porque eso, por eso el derecho es una carrera muy idealista, a pesar de que en el ejercicio es muy pragmática, y lo puede decir Alexa, y lo puedo decir yo, pero en esa parte idealista del día a día, usted se da cuenta de que a veces es curioso, pero que hay un código para San José, un código para la jueza, un código para Heredia, y es curioso, porque, y no es algo que se diga en el correo de las brujas o en el algo popular, es que se da muchas veces, es curioso, pero no hay que verlo como algo negativo, eso es parte de la dinámica jurídica. Así es. Es apasionante. Sí, pero Alexa, ¿verdad qué bonito? La pregunta de. De maripaz. De maripaz. Un saludo a Mari. Sí, porque realmente nos hizo reflexionar, sobre todo lo que habíamos diciendo, nos hizo aterrizar en el plano ideal de por qué estamos aquí también nosotros. Como vos, como abogada, yo como abogado, que a pesar de que está joven, ya tenés varios años de práctica y lo dijiste ahora, vos practicabas desde que estudiabas. Sí. O sea, ya tu experiencia es de más de una década, que perdón. No, no fue la idea. Bueno, recordá que somos generación pandemia, así que cabemos todo. Sí. Y entonces, pues sí, el derecho se presta para que la gente haga cosas buenas. Lastimosamente, también para que haga, hay que ser honestos. Mucha gente haga cosas malas. Y esa no es la idea, porque la idea es hacer justicia, que es el fin último. Más, de hecho, uno de los tres pilares de la Carta de Naciones es la justicia. Entonces, hay que luchar por esa justicia. Alexa, ya el cierre te toca a vos, de este programa diferente, que por dicha no lo llamamos especial. No. Que ha sido bastante exitoso. Totalmente. La próxima semana, a avisarle a los Virnautas, no vamos a poder acompañarlos, pero estaremos de regreso en quince días, con dos invitados que nos van a hablar de un tema muy bonito. Y bueno, pues empezar otro ciclo de otro año nuevamente. Invitarlos a estar en sintonía con Voces por Media Calle, que va a tener una programación especial de aniversario la próxima semana. Y ahorita, después de nosotros, viene un programa que les va a gustar bastante. No recuerdo el nombre de la compañera, pero los invito a que se queden acá con ella. Y pues agradecerle a Álvaro, a todos los productores que nos han acompañado, nos han dado apoyo. Nos hemos apoyado entre todos, a pesar de no conocernos, porque no hemos tenido el gran honor de estar todos juntos. Y de verdad. Hasta 21, probablemente, Alexa. Sí. Yo creo que hasta un año después nos vamos a conocer. Pero agradecerles por siempre estar acá con nosotros y nos vemos pronto. Que pasen una linda noche, don Álvaro. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias por darme el honor de compartir con su persona en este proyecto, programa, y en esto que tratamos de que cada día evolucione más. Gracias, de verdad. Gracias, Alexa. Feliz año nuevo de voces. Que pasen una bonita noche. Bueno, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.